La gasta menos que un refri y aprox un bochito por ejemplo te sale en 150, 160 pero no quiere decir que si es otro coche y te sale mucho más caro o sea es un aprox entre 150 y 160 no más de 200 conviertes tu coche y la carga te alcanza para ir a México, regresar sin problema vamos a venir próximamente, es un reportaje aquí